Curas para arrugas y calvicie podrían ser triunfos menores comparados con otras posibilidades. Muchos están convencidos de que la terapia genética será el avance médico más importante de nuestro tiempo. El Dr. William Hasseltine está seguro. Esta tecnología tiene el poder de transformar el cuerpo humano a partir de lo que hacemos naturalmente, como curarnos, recuperar nuestras funciones normales cuando son dañadas por una enfermedad, trauma o los estragos del tiempo. En el próximo bilenio, compañías biotécnicas como Human Genome Sciences piensan incluir medicamentos en base a genes. Se prevé que la tecnología genética producirá un impacto aún mayor que la revolución industrial y está avanzando velozmente. Mi maestro, Wally Gilbert, logró la primera secuencia de ADN y al trabajar con él y sus estudiantes, yo encadené la primera pieza de ADN desconocido. Era una pieza muy corta, de unas 150 unidades de largo. Si recuerdo bien, nos llevó cerca de tres meses obtener las 150 letras y estábamos muy orgullosos. Creo que fue en 1977. Hoy obtenemos 30.000 reacciones tres o cuatro veces más largas en un día. Casi un millón de veces más rápido. Dentro de estas congeladoras hay más de dos millones de muestras de genes humanos. Cada vez que HGS aísla un gene específico y descubre una aplicación médica para el mismo, la compañía solicita su patente. Esperan que sus genes patentados lleven a nuevos y beneficiosos tratamientos. Lo que se ve aquí es sinergia técnica. Mientras reunimos más y más herramientas, éstas se retroalimentan. Es una carrera científica por el oro, con reclamos de propiedad genética. Hasta la fecha, HGS solicitó patentes para más de 2.000 genes. Todos prometen nuevas curas. Tomamos en cuenta las necesidades de las personas. Necesitan nuevos vasos sanguíneos. Al envejecer, todos los necesitamos porque se desgastan, al igual que otros tejidos. Y en algunas personas, esto ocurre con mayor rapidez que en otras. 43.000 personas por año sufren y mueren de enfermedades vasculares. Uno de los últimos descubrimientos de HGS es un gene llamado BEGF2 que ayuda al cuerpo a formar su propio bypass. No toda la terapia con genes incluye una permanente alteración genética. Algunos medicamentos basados en genes solo permanecen activos durante unas semanas. Pero es suficiente para que los tratamientos funcionen. El concepto es utilizar genes para regenerar tejidos. Es un concepto nuevo. Hace 3 o 4 años, al pensar en cómo utilizar estos genes, pensábamos en utilizarlos para reemplazar los que se habían destruido al nacer. No utilizaría genes para complementar lo que hace la gente normal. Este es un nuevo concepto, lo cual siempre es atractivo. Descubrimos este gene hace 2 o 3 años. Y en poco tiempo, pudimos demostrar que es potencialmente capaz de generar nuevos vasos sanguíneos. Y ahora será probado. HGS trabaja junto al Dr. Jeffrey Eisner en el Centro Médico Santa Elizabeth de Boston. Eisner desarrolló la revolucionaria terapia con genes que hoy se emplea en el paciente John Scanlon. El 90% de sus arterias están obstruidas. Este procedimiento experimental es su última oportunidad. Constantemente, sufría dolores de angina. Llevo en Litropatch las 24 horas. Recibo oxígeno desde hace más de un año. El cirujano inyecta los genes directamente en el músculo del corazón donde las arterias están obstruidas. Los genes envían el código para la proteína BGF, o factor de crecimiento vascular endofilial, que ayuda a generar nuevas arterias. La inyección. Bien, Darrell, este es el gen. Creo que primero habrá una pequeña burbuja. Los médicos esperan que en ocho semanas el corazón del señor Scanlon comience a generar nuevos vasos sanguíneos. El progreso actual es increíble. Dios sabe a dónde llegaremos. Se empezó con operar a corazón abierto, los bypass y cosas así. Y hoy existe la terapia con genes. Si me lo hubieran contado seis meses atrás, antes de leerlo habría dicho, no lo creo. Ocho semanas más tarde, ya habían aparecido dos nuevas arterias y la angina de Scanlon desminuyó. Si esta terapia funciona, podría ser un tratamiento de primera línea en lugar de un último recurso. Muchos sienten que la cura para las peores enfermedades está en la fijación y el tratamiento de nuestros genes. ¿Nuestra muerte estará en los genes? A mi manera de ver la vida están nuestros genes. Mientras nuestras vidas se alargan superando nuestros sueños más alocados, las enfermedades que nos azotaron durante siglos pronto podrían desaparecer. Muchos morimos a causa de nuestros genes. Enfermedades cardíacas, cáncer y males relacionados con la vejez como Alzheimer son producidos por nuestros genes o su mutación. Saber cómo corregir y reemplazar nuestros genes nos pone frente a la inmortalidad. Hay un aspecto de la vida que es inmortal, al menos mientras nuestro planeta siga existiendo. Ahora bien, nosotros mismos, nuestra conciencia, no está ligada a la inmortalidad de nuestro ADN. Pero no creo que necesariamente deba seguir siendo así. Pienso que nuestra vida podría ser mucho más larga, uniendo nuestra conciencia a nuestro ADN. Los mortales siempre buscaron el secreto de la eternidad. ¿Es posible que la respuesta siempre haya estado dentro de nosotros? Los genes son una fuente de juventud. Y es allí donde encontraremos la inmortalidad que sea. Los genes son una fuente de juventud.